Bogotá y su educación se mueve hasta dentro de la cárcel. El libro que ustedes ven es de Química de Alimentos. Es una de las materias que el profesor Diego dicta. Llevo dos años y medio más o menos. Allá trabajo en lo que se llama el campo científico. El campo científico es ciencias naturales, química, medio ambiente y tecnología. Día de por medio alista su moral, introduce los libros que debe llevar hasta la cárcel y emprende su largo camino. Ver a estas personas como su situación, uno no es ajeno a la realidad de estas mujeres, como esa sensación de ansiedad, de desesperación de pronto que genera ese encierro. Pero precisamente el aula es como tratar de cambiar ese tipo de emociones que sienten esas mujeres. El currículum de lo que hacen es bastante extenso. Cada una de ellas viene a tomar sus clases por grupos. Toman desde sistemas hasta matemáticas. Por ejemplo, los lunes empiezan con español y luego terminan los viernes con inglés toda la semana estudiando. Con la Secretaría de Educación y el Ministerio de Justicia logramos firmar un acuerdo de entendimiento para poder llegar a las cárceles y ofrecer una estrategia educativa diferencial. Todos los días las mujeres privadas de la libertad reciben sus clases, todo en las horas de la mañana. Eso sí, cada una de ellas se levanta en medio de los barrotes, pero quieren intentar aprender mientras están tras las rejas. Una educación transformadora, eso es lo que buscan también hacer desde la capital colombiana. Educación para todas las personas sin importar su condición. Vamos a ver en pantalla también en este momento cómo se comportan esas cifras, qué es lo que se ha trabajado en la capital colombiana. Por lo menos en esta estrategia educativa flexible, por lo menos entre el 2020 y 2023, más de 1,558 privados de la libertad han podido recibir esa educación, ese cartón de bachiller. Y les quiero contar, más o menos dura eso, seis meses en promedio. Y en dónde exactamente son tres cárceles las priorizadas en este momento. Cárcel La Modelo, cárcel La Picota y cárcel El Buen Pastor. Y en la parte de abajo se alcanza a percibir también el colegio en donde salen ellos certificados, que es el colegio integrado de Fontibón, en la cárcel La Modelo, en La Picota, el colegio Cristóbal Colón. Y en El Buen Pastor, ¿dónde estuvimos? Colegio Panamericano. Algo que también les contamos a ustedes es que conocimos la historia de Neidis, una de las mujeres privadas de la libertad que se ha beneficiado al 100%. No solo quiere quedarse en el bachillerato, también quiere ser una gran profesional. Me condenaron a 20 años, 10 meses, ya llevo cuatro años larguito, voy a cumplir cinco años. Casi cinco años de aprendizaje llevan a la cárcel del Buen Pastor Neidis, una mujer de 39 años y tres hijos. No terminé mis estudios en la calle porque la verdad yo vengo de un conflicto armado, yo soy desplazada, desplazada por la violencia. Con el paso del tiempo tuvo a sus pequeños, pero por malas decisiones está pagando una condena. Se jacta de sus buenas calificaciones, pues es una de las mejores de la clase. Sí, tengo buenas calificaciones porque la verdad me preocupo mucho, me gusta leer mucho, siempre me he desempeñado por participar en la clase, siempre estoy opinando, siempre estoy preguntando. Eso sí, quiere avanzar en sus estudios y no quedarse solo con el bachiller. Pero sí me gustaría que otras entidades como el SENA, como otras universidades, nos apoyaran porque la verdad sí queremos salir adelante. Pero hay una luz al final del túnel, pues creen que las segundas oportunidades sí se dan. En medio de su aprendizaje, Neidis tuvo un reconocimiento por su superación personal. Quiere seguir estudiando, pero en las grandes ligas. Ser una psicóloga y orientar a aquellas personas a que un pequeño error puede convertirse en una pesadilla. Por el momento celebran un logro alcanzado, en el lugar donde pareciera que los sueños se interrumpen. Pero ellas con convicción lo celebran a toda marcha. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.